¡Uy! Bueno, ya le hicimos la chingada, bro. ¡Uy! Vean, vean, vean eso. ¡Uy! Está muy bien, gente. Esto es Mortal Kombat 11 Ultimate a día de hoy. Está mejor que Mortal Kombat 1, sin duda. Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch. Bueno, vamos a estar probando Mortal Kombat 11 Ultimate, la versión Ultimate de Mortal Kombat 11, que bueno, luego de cuántos, unos 5 años, acabó de salir Mortal Kombat 1, de nuevo la nueva reinicio de la saga, y en este caso, pues bueno, vamos a jugar el último, de los últimos de Mortal Kombat 11, donde terminó el reinicio de la saga, que sería Mortal Kombat 11, que tenemos aquí, pesa 32.5 GB, la verdad es que es un juego bastante pesado, y pues lo vamos a estar probando aquí en nuestra Nintendo Switch Lite. Y así es, chicos, estamos dentro de Mortal Kombat 11, el último de los videojuegos de Mortal Kombat, por algo se llama Mortal Kombat 11 Ultimate, que fue el último de los mejores Mortal Kombat, antes de reiniciar la saga, con el actual Mortal Kombat 1, que acabó de salir recientemente en Nintendo Switch, y obviamente es un juego que, bueno, yo creo que a muchos nos gusta jugar aquí con nuestros amigos, familiares, con lo que sea, y pues la verdad es que se presta muy bien, porque es un juego de peleas en toda regla, y este es el juego más completo que vamos a poder jugar, en esta experiencia modo portátil, más que todo en nuestra Nintendo Switch Lite, y la verdad es que está una portabilidad increíble. Y otra cosa interesante es que este juego está muy económico, cada rato está en descuento, entonces, incluso, a pesar de todo, Jack lleva unos cuantos años, y pues bueno, es alabado y aclamado por el mejor de la saga, o sea, Mortal Kombat 11 fue el mejor y siempre será el mejor, incluso mejor que Mortal Kombat 1. Obviamente Mortal Kombat 1 actualmente tiene otros méritos, pero no es el mérito de la historia ni nada de eso, este juego realmente fue aclamado en su momento por ser el mejor juego completo para su tiempo, listo, y hasta día de hoy mucha gente incluso lo sigue considerando como el mejor, incluso mejor que Mortal Kombat 1, que acabó de salir, obviamente Mortal Kombat 1 en las consolas de nueva generación lucen increíbles, pero en esta consola Mortal Kombat 1 luce horrible, o sea, bueno, cuando salió, salió horrible, entonces bueno, en este caso lo importante es que si no queremos comprar Mortal Kombat 1, podemos comprar Mortal Kombat 11, que incluso está muy barato de descuento en la tienda oficial, y bueno, así no van a batallar, y vamos a poder disfrutar de un juego de peleas en toda regla, así que bueno, yo lo compré por eso mi gente, para hacerle un video al respecto, porque bueno, yo lo tengo en mis consolas de nueva generación, y obviamente pues lucen increíbles, pero a pesar de todo en Nintendo Switch, la verdad es que para hacer modo portátil, uff, está excelente, está excelente, así que bueno, voy a dejarlos aquí con un poquitico de la historia, y ya empezamos con la pelea, vamos a escuchar el audio, bueno, la verdad es que no los voy a spoilear tanto, ahorita vamos a omitir una parte, vamos a ver un poquito nomás, porque bueno, igual ya yo creo que mucha gente lo ha visto, pero si son nuevos y se lo piensan comprar, la verdad es que muy recomendable, está muy económico, está como por 10 dólares, original, o sea, lo compran digital en la tienda y shop, está muy bien de precio, porque el original, el que salió en Mortal Kombat 1, estaba valiendo 80, 70 dólares, y pues bueno, una locura la verdad, y para hacer que es casi incluso peor en gráficos, o sea, Mortal Kombat 1 a día de hoy sigue siendo peor en gráficos, aunque ha ido mejorando más que todo a nivel rendimiento, pero o sea, este yo digo que es el mejor en gráficos de los Mortal Kombat que han salido para la Nintendo Switch, así que bueno, por el momento, uuuh, bueno, las cinemáticas van muy bien, no sé si sean aquí pregrabadas, o si sean aquí renderizadas en tiempo real, parece que son pregrabadas un poquito, no estoy seguro, si algo me lo corrigen ahí en la caja de comentarios, así que, uuuh, una experiencia original para empezar el año 2024, uuuh, bueno, vamos a omitir aquí un poco, y vamos a ir a la historia, bueno, ahora sí, ah no, no, si era renderizado, mi gente, si era renderizado, porque ahora ya notamos la calidad gráfica real, o sea, la calidad gráfica que tenemos ahora es muy diferente, así que hay que poner cuidado, listo, porque uuuh, la verdad, bueno, yo no soy muy bueno aquí, mi gente, para jugar Mortal Kombat 1, de Mortal Kombat 11, pero bueno, está bien, o sea, está muy bien, a nivel de fluidez, se siente muy fluido, está excelente, a nivel calidad gráfica, como que, uuuh, está como medio raro, pero bueno, es Mortal Kombat 11, ¿no? porque yo estuve checando el Mortal Kombat 1, uy, no, Dios mío, eso está horrible, o sea, está peor que este todavía, incluso a día de hoy, que ya he ido actualizándose poco a poco, así que bueno, yo creo que pues para penarzárselo, ¿no? incluso podemos, uy, cuidado, 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 uuuh, uuuh, cuidado, cuidado, nene, excelente, buuuh, jajaja, muy bien, una, una pelea en toda regla, quédate quieta, nena, bum, a la chingada, bro, jajaja, vamos muy bien, excelente, mi bro, una pelea digna, la verdad, una pelea digna, estamos aquí dentro, esta es la historia, ¿no? este es el modo de historia, y pues poco a poco vamos avanzando en la trama, que eso es lo más importante después de esta pelea, uy, uy, cuidado, 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 nena, tranquilízate, tranquilízate, que no queremos morir tan pronto, uy, nena, pero ¿qué pasa? tranquilízate, tranquilízate, uy, no, 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 esta tipa sabe jugar mucho, uy, no, 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 nos va a derrotar, mi gente, bueno, nos van a derrotar, la verdad, yo la verdad es que como no me sé muchos combos todavía, uy, pero a ver, igual la patadita lo vamos desnucando, de patadita se va cayendo esta tipa, excelente, excelente, uy, bueno, ya le hicimos, la chingada, bro, uy, vean, 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 vean eso, uy, está muy bien, esto es Mortal Kombat 11 Ultimate a día de hoy, está mejor que Mortal Kombat 1, sin duda, está increíble, tiene sus ralentizaciones, más que todo deja repeticiones, uy, en lo que es las masacres, tiene su ralentización, pero está muy bien, o sea, la calidad gráfica está muy bien, hasta incluso mejor que Mortal Kombat 1 actualmente, uy, y lo mejor es que, bueno, las escenas son pregrabadas, ya me di cuenta que sí son pregrabadas, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita es un video, de otra consola, o sea, que ya lo pregrabaron, así que, pues bueno, está excelente, porque así no vamos a notar que esté como raro, porque algo raro que no me gustó del nuevo Mortal Kombat 1, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero lo que es las expresiones faciales de los personajes, vamos a ver si enfocamos, las expresiones faciales de los personajes, es como si estuvieran drogados con los ojos abiertos, como que no mueven los ojos, todo raro, bueno, los mueven sí, pero los mueven súper raro, como que si no tuvieran párpados en los ojos, es súper raro, y pues esto no pasa aquí en Mortal Kombat 11 Ultimate, en la versión de Nintendo Switch, porque ustedes van a ver por aquí un videíto que les voy a poner, y se van a dar cuenta que estuvieron como drogados los personajes, están como raros, pero bueno, al menos aquí en Mortal Kombat 11, y Mortal Kombat 1 también son pregrabados, lo que son las escenas, como estamos viendo ahorita, esto es pregrabado, listo, no es que se esté ejecutando directo en la consola, porque en las otras consolas Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series, PlayStation 5, y PC, pues obviamente sí, si lo puede ejecutar directamente ahí mismo, esto por el momento son videítos, así que bueno, está excelente, la verdad, está muy bien, bueno, aquí nos está contando la historia, claro, al ser pregrabados, por eso se ve tan bien, o sea, por eso se ve tan bien, incluso, ahora vamos a cambiar al omitir, y vean como que ya se nota el rescalado un poquito, listo, bueno, vamos a echarnos esta partida, y ahorita jugamos otro modo de juego, para que vean la cantidad de modos de juego que hay actualmente en el Mortal Kombat, la verdad es que es casi infinito este juego, mi gente, esto no acaba nunca, uy, pero se juega, uy, no, 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 lo que es que esta chica casi no me trama, aquí nos van a hacer la mortal, vean, nos van a hacer la mortality, uy, no, no, cuidado, cuidado, rey, cuidado, pero te mueres aquí a las meras patadas, bueno, vamos a darle la lección, pues, para que se le quite por andar de loco, uy, no, 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 pero es que este man en un ratico nos quita tanto, tranquilo, bro, tranquilo que yo no te he hecho nada, perro, bueno, bueno, quédate quieto, andate, andate, bueno, muy bien, excelente, uy, no, 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 este man nos va a matar, la verdad es que está criminal, una cosa que tienen que poner cuidado a la hora de jugar esto, es cuidar su consola, mi gente, porque este es un juego, si lo van a jugar con amigos, sobre todo multijugador online, también se puede online, tienen que comprar Nintendo Switch online, para poderlo jugar la suscripción, pero, si lo van a jugar, jueguen con cuidado, y no van a dañar su consola, porque al ser un juego, o sea, ustedes ya saben que es de peleas, toca andar así, y tatatata, yo la verdad es que juego muy pasivo, porque es que no quiero dañarla tampoco, yo tampoco es que soy aquí el duro del Smash Bros, porque Smash Bros, también es un juego de peleas, que es buenísimo, pero, pero pues si no quiere disfrutarlo, y sacarle un máximo partido, pues, la verdad es que es difícil, mi gente, porque yo la verdad no me quiero dañar mi consola, obviamente no podría jugar así, rápido, y sacar más combinaciones, que la verdad no me las sé todas, entonces, es complicado por ese tema, pero, lo único que sí yo les digo, mi gente, uy, también vengan, esto sí está criminal, mi gente, no, será que nos mataron, no, 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 esto está muy bacano, se ve muy bacano, primera vez que lo estoy jugando Nintendo Switch, porque como les digo, uy, no, 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 nos pegó la última, ay, no, la chingada, bro, perdimos por nada, pero bueno, lo que sí les digo, es que tienen que cuidar su consola, porque por lo menos esta que tengo ahorita, se los digo, porque es que si dañamos de pronto algún botón, o un joystick, es más peligroso, o sea, para abrirla, porque toca abrirla completamente toda, y pues es algo delicado por ese tema, pero, aún así jueguen con precauciones, ¿no? Si quieren mejor cómprese un mando externo, y lo juegan así, porque, yo lo dudo que dure mucho así, jugando como un loco la consola, obviamente, pues no es de la, no es un juego, o sea, exigente, pero, deben cuidar su consola, gente, deben cuidarla, porque si no, nos vamos a llevar una gran decepción, disfrutando de esta maravilla, ui, no, 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 quédate que, bueno, la verdad es que no sé más combinaciones, uy, no, otra vez no las va a hacer, quédate quieto, perrito, jeje, casi, casi, morimos otra vez, pero vean, esa sí es una renderización en tiempo real, vean como se ve el pelo, como la resolución dinámica, y cositas así, uu, pero bueno, ahí ya cambió la renderización normal, y vean, ahí estamos viendo el video renderizado, actualmente, uy, ahí ya, seguimos con la historia, así que bueno, mi gente, vamos a cambiar a otro mundo de juego, y ya con esto finalizamos, para dar la conclusión final de este video, porque bueno, no los voy a spoilear mucho con la historia, espero que lo disfruten, porque esto es una experiencia que deben jugarlo en toda regla, o sea, ya está, incluso muy barato de precio, yo lo compré por 10 dólares, como les digo, y pues bueno, ya realmente es toda una experiencia, para disfrutar aquí en casita, o donde quiera que estemos, más que todo Nintendo Switch Lite, pues es más portátil todavía, y bueno mi gente, lo que yo les estaba mencionando del modo online, lo podemos jugar con nuestros amigos, porque obviamente, en esta consola podemos jugar online, multijugador local, multijugador online, así que vean, aquí tenemos el modo online, y también batallas contra la IA, para practicar, que está excelente, obviamente el online, vamos a verlo, aquí tienen que tener lo que es el Nintendo Switch online, o comprar la suscripción, porque vean, aquí nos va a aparecer esto, así que si quieren jugarlo, obviamente se puede jugar con las demás plataformas también, pero necesitamos, bueno, pagar la suscripción de Nintendo, vamos a ver qué pasó, y pues bueno, aquí necesitamos la suscripción online, obviamente hay una suscripción, y pues necesitamos pagarlo, si queremos jugar el online, una lástima, bueno, no sé por qué chingados, y bueno mi gente, ya para terminar, pues vean, la cantidad de personajes, o sea, es que Mortal Kombat Ultimate, es el máximo exponente, de los juegos de peleas, para su momento que salió, y a día de hoy, como no había salido ningún otro, apenas salió Mortal Kombat 1, en el año pasado, 2023, bueno, fue ayer, ¿no? en 2023, y hoy en 2024, ya primero que estoy grabando, y pues bueno, la verdad es que 5 años después, nos trajeron Mortal Kombat 1, la verdad, una espera demasiado larga, y pues para el momento, que salió Mortal Kombat 11, la verdad es que no se le queda nada, pero nada atrás mi gente, eso es lo más impresionante, así que bueno, vamos a jugarnos una última partida, ¿quién no quiere? bueno, vamos a darle aquí rival, ok, vamos a darle, vamos a elegir a este man, listo, vamos a jugarnos una partida, uy, vamos a ver, tenemos una cantidad de mapas también, uy, no sé cuál elegir, la verdad, porque están todos buenos, están todos muy buenos, bueno, algunos bloqueados, creo que están bloqueados, por lo que todavía toca jugar en el modo historia, pero están muy bien, o sea, están muy bien, y ya para terminar con la conclusión de este video, ¿qué es mejor? Mortal Kombat 11 y Ultimate, o Mortal Kombat 1, yo por ahorita, con lo que he visto de Mortal Kombat 1, por lo que no lo he visto, si he visto videos, y la calidad, la verdad es que es decepcionante, la verdad, no se le parece mucho a esto, o sea, si tiene una cierta semejanza, pero este, en cuidado técnico, incluso a nivel rendimiento, y calidad gráfica, es muy superior a Mortal Kombat 1, obviamente Mortal Kombat 1, actualmente, como es un juego nuevo, tiene algunas mecánicas de gameplay, y todo eso mejoradas, que en este no lo tenemos, por algo lo han sacado, y pues obviamente, al ser el reinicio de la saga, tendremos otro hilo de la historia, desde cero, así que en este caso, si nosotros venimos jugando desde antes, podemos obviamente tener, una de las mejores experiencias, para compartir, o sea, con los demás, con los demás Mortal Kombat, que ya habían salido anteriormente, y eso era lo increíble, que en ese momento, pues salió, en su mejor momento, y pues bueno, ahora pues estamos aquí probándolo, ya porque es, o sea, el más legendario de la saga, de Mortal Kombat, y eso sí, eso sí es sin duda, mi gente, eso no hay regla, mi gente, porque sin duda, yo quizá lo recomiendo, más que todo por el precio, mi gente, si no, tenemos dinero para comprar el otro, porque vale 60 o 70 dólares, pues este nos va a librar, la verdad, para poder jugar en regla, que eso es lo más importante, gente, que podemos jugar, con una buena calidad, uy, cuidado, uy, nene, uy, nene, jeje, lo cogimos al latigazo, nomás, al latigazo, bueno, muy bien, vamos a ver si lo llevamos, por acá, uy, cuidado, bueno, espérate que no nos haga la mortal, este señor, está muy bien, y bueno, esa sería la conclusión final, de este video, así que bueno, vamos a terminar estas peleitas, y pues ya con eso, concluimos el video, del día de hoy, porque la verdad, Mortal Kombat 1 vale mucho la pena, a día de hoy, por la sencilla razón, de que es muy económico, y a nivel gráfico, técnico, y también la historia, es de las mejores, o sea, fue el juego más legendario, que salió para su momento, y lo seguiré haciendo, por mucho tiempo, así que, uff, le pegamos un guantazo, nene, pero, wow, ya se acabó, se acabó la partida, mi gente, así que bueno, mi gente, fue un gusto, haber compartido este momento, de Mortal Kombat 11 Ultimate, en Nintendo Switch, porque, uff, que le falta, un guantazo, ah no, ya se cayó, ya se cayó, y pues bueno, la verdad, es que fue un gusto, haber compartido este momento, con ustedes, de Mortal Kombat 11, y Ultimate, en Nintendo Switch, y la verdad, si no les quedó claro, la verdad, es que es un juego, muy completo, para el tiempo que salió, y más que todo, por su precio, yo se los recomiendo, porque, o sea, no hay otro juego, similar a este, con la calidad técnica gráfica, que pueda correr, en esta poderosa, Nintendo Switch, así que, por ese motivo, si vale la pena, a día de hoy, más que todo, por su precio, Mortal Kombat 1, a día de hoy, todavía sigue dando flojera, verlo incluso, en videos, porque también la paso a veces, viendo videos de Mortal Kombat 1, pero bueno, que lástima, que lástima, y también, a nivel rendimiento, Mortal Kombat 1, sigue sufriendo más, que este juego, todavía, en esta tenemos, ciertas ralentizaciones, como los vimos, hace rato, en lo que fue, las, bueno, las matanzas, ahí, pero bueno, esas son cositas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, en estado actual, este es mejor, que Mortal Kombat 1, por su precio, por la historia, en cosas de gameplay, obviamente, Mortal Kombat 1, está un poquito mejor, superior, obviamente, porque salió después, pero este, para su tiempo, y para el tiempo, que ya lleva, y por su precio, es el más recomendable, de todos, así que bueno, mixta, espero que les haya gustado, este video, y pues nos vemos, hasta el próximo video.